Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este canal. Bueno, pues hoy os traigo un tag de preguntas que he sido nominada por Muchi, que te mando un beso. Que hace tiempo que me nominaste, espero que no había tenido tiempo para hacerlo, porque bueno, me he tenido que ver otra vez el vídeo, apuntar todas las preguntas. Os voy a dejar yo las preguntas abajo en la cajita de información para que no las tengáis que apuntar. Porque son bastantes y oye, no te quedas con la cosa. Y nada, si preguntáis por el look que está grabado, no sé si lo habré subido antes o después. Si ya está subido lo dejaré abajo en la cajita de información y si no, pues no creo que tarde mucho. Y ahí veréis pues nada, lo que llevo en el rostro, porque lo he grabado utilizando el kit de brochas que me compré en Aliexpress. Y sin más, bueno, se llama el tag, es I Love Makeup y sin más empezamos. Primera pregunta, lo estamos apuntando aquí en la libreta. ¿Cuántas veces al día te lavas el rostro? Bueno, pues yo me lavo el rostro dos veces al día, me lo lavo por la mañana cuando me levanto, porque claro que hay que lavarse la cara. Y me lo lavo por la noche después de desmaquillarme. O lo hago en la ducha o depende si me lo echo por la mañana o por la noche, pues... Pero bueno, me lavo el rostro dos veces al día. ¿Te folias el rostro? Sí, yo soy de las que se folia el rostro a diario. Sé que no es bueno, pero depende también del tipo de piel. Yo mi piel, si yo no me folio mi piel a diario, yo la noto enseguida, la noto como más rubosa, la noto como con espinillitas y con... no sé. Yo pienso que eso también depende mucho del tipo de piel que tengáis. Y eso ya lo va viendo, igual que el tema de los brillos, de matificar, tal. Yo pienso que eso es lo que vuestra piel os pida, igual que la hidratación. Hay pieles que necesitan más hidratación que otras. Eso no quita que todas necesitan hidratación, igual que todas necesitan enfoliarse. Lo que pasa que depende del tipo de piel es la asiduidad, ¿no? Mi piel necesita enfoliarse a diario. Eso sí, con enfoliantes que no sean muy agresivos, con un enfoliante de uso diario. ¿Uñas largas o cortas? Pues yo tengo que decir que ya lo habéis visto siempre en mis vídeos, cortas. ¿Por qué? Porque siempre me las he mordido de pequeña y se me han quedado feas. Desde aquí es un llamamiento a los chicos y las chicas a no morder las uñas, porque luego se deforman y quedan muy muy feas. Yo me las he mordido de siempre y me gusta llevarlas cortas. Hay veces que me las dejo un poquito más largas, pero a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es algo psicológico. Cuando me las noto un poquito más largas de lo normal, me pongo de mal humor. No sé si ya lo he comentado en otro tag, pero me pongo de mal humor y necesito cortármelas. Me las corto y me quedo como relajada. No sé, es algo psicológico, pero bueno, tonterías aparte que sí, las llevo cortas. Me gustaría tenerlas largas, pero no puedo. Aparte que no me crecen bonitas. ¿Autobronceadores sí o no? Bueno, pues yo autobronceadores hasta este verano hubiera dicho que no. Pero este verano he estado utilizando autobronceador en las piernas y yo he pensado, digo, ¿por qué no lo habré empezado a utilizar antes? La verdad. Compré uno en Kiko que me vino fenomenal. No era un autobronceador ni manchaba ni nada, pero yo me lo aplico a lo mejor un par de veces a la semana. Y claro, mis piernas que son blanco nuclear, yo no tomo sol. Entonces mis piernas jamás se van a poner morenas porque no tomo sol. Y claro, por lo menos para quitarle un poquito el blanco ese, pues la verdad es que no está mal. Y en las piernas sí. Ahora en el rostro no. Yo en el rostro no me parece adaptar maquillaje. Yo no me pongo autobronceador. ¿Qué marca usas? Bueno, pues yo uso un poquito de todo. Los que me conozcáis y sigáis mis vídeos, mi pequeña, no colección, sino mi maquillaje, tengo un poquito de todo. Me gusta usar de todas las marcas. Hombre, me gustaría tenerlo como todo el mundo. Todo caro, pero no puede ser. Y tengo pues un poquito de todo. Tengo algunas cosillas de MAC, tengo un par de cosas de NAS, tengo de Essence, tengo de Mercadona, tengo mucho. Tengo de Hint, tengo de Flormar, tengo de Kiko, bastante. Últimamente me estoy fascinando bastante de Kiko. Y me gusta probar un poquito Milani. Tengo un colorete de Milani. Me gusta tener eso sí. Lo que no me gusta, que ya os lo he comentado antes, no me siento cómoda teniendo... Por ejemplo, me gustan los coloretes de Milani. Es el ejemplo que os ponía, ¿no? Pero yo no me sentiría cómoda teniendo cinco coloretes de Milani. Y siete coloretes de MAC. Pero no es por nada, es porque como sé que no me va a dar tiempo a utilizarlo, no me gusta verlo ahí. Me pongo nerviosa que me agobia. Me entra como un pánico escénico, no sé cómo deciros. Me agobia tener tantas cosas casi parecidas. No sé, no sé si me entendéis, si alguna me entenderá esa situación. Me siento un poco agobiada. Entonces, por eso yo de vez en cuando tengo que hacer... Coloco mi maquillaje, organizo y lo que veo que no voy a usar para que se me estropee o para que me esté agobiando y porque veo que no tengo tiempo físico para utilizarlo, prefiero regalarlo. Se lo regalo a mis hermanas o a mis sobrinas y ellas están encantadas. Y ya está, que me estoy enrollando con esta pregunta. ¿Usas contorno de ojos? Por supuesto, por supuesto. Yo recomiendo a todos que utilicéis contorno de ojos. Hay gente que no lo usa y lo cree que no es básico, pero a lo mejor sí utilizan crema para el rostro pero no para el contorno de ojos y utilizan la misma crema y eso es un error porque, bueno, ya os he comentado en un vídeo sobre el tema de contorno de ojos que lo voy a dejar abajo en la cajita de información por si no lo habéis visto y os hablo un poquito sobre el tema. Pero sí, contorno de ojos siempre, por la mañana y por la noche. ¿Tienes o has tenido piel propensa al acné? He tenido mucho acné de adolescente, sobre todo en la zona de la frente. Luego he tenido mucho acné, un poquito ya con 25, 26 años, por esta zona de aquí, por la barbilla, por el mentón, en las sienes. Era una especie de acné hormonal que se me quitó de repente cuando bajé de peso. Cuando bajé de peso, el acné se fue a tomar por saco. Yo pienso que también era un poco, a lo mejor, de lo que comía, de las grasas que comía. Yo ahora mismo lo pienso, ¿no? Hay veces que no como cosas con mucha grasa, sobre todo el tema de dulces. No como muchos dulces por eso, porque sé que a lo mejor me da miedo como un lado han salido a través los granos. Y aparte, bueno, por el tema de engordar y tal, pero que no sé más o menos me voy manteniendo a raya desde que puedo estar un kilo arriba, un kilo abajo, pero más o menos me voy manteniendo desde que adelgacé allá por el 2008. Cambié totalmente mi alimentación, empecé a alimentarme bien y a beber mucha agua y perdí peso. El ejercicio no... Por aquel entonces no hacía ejercicio, cosa mal hecha, pero bueno. Que nada, que sí he tenido acné y sobre todo en mi adolescencia la frente mía era una paella. Y sobre todo, tuve una época que llevaba flequillo con mi piel grasa, mi pelo graso, os podéis imaginar. En la época aquella de... No sé si os acordáis de sensación de vivir a lo Brenda, pues un error. Seguimos. ¿Qué base de maquillaje usas? Bueno, pues ya he comentado que yo tengo un poquito de todo. Os voy a enseñar la base de maquillaje porque actualmente estoy mirando porque las tengo allí. Tengo cinco bases de maquillaje, bueno, cuatro y una BB Cream. Cinco, perdón. Cinco y una BB Cream. Había una que estaba escondida. Tengo dos bases de maquillaje super claras. Esta es de Rimmel London y esta es de Max Factor. Son los tonos más claritos y ahora mismo no me veo ya con este tipo de tonos. Las estoy mezclando con otras que tengo más oscuras. No sé por qué siempre he utilizado bases de maquillaje muy claritas, pero ahora me veo demasiado, demasiado clara. Así que nada, las tengo ahí para terminarlas. Luego tengo, de este tipo tengo dos bases, la de... De este tipo lo digo porque son botes de cristal, no por otra cosa. La de... La de Deli Plus en el tono 02 que es el más clarito. Aún así me queda un pelín oscura, pero el pelín ese es porque se osida. Y luego tengo esta que ha sido mi última adquisición de él, que estoy encantada con ellas en el tono Sun. Y las veis que son casi... Esta parece más oscura, pero en realidad no lo es. Es la que llevo puesta. Yo llevo puesta hasta ahora mismo y tampoco me la veis oscura, ¿verdad? Me la veis de mi tono. Yo no sé si es que me he puesto morena así de repente, sin que me dé el sol. No lo entiendo. Pero bueno. Y luego tengo... Siempre me gusta tener la Face & Body de MAC porque es una base de maquillaje a la que recurro siempre que voy a estar muchas horas o voy a algún sitio que tengo que estar... Yo que sé, tienes un evento o cualquier historia. Pues siempre tiro de esta base. Y esta que también estoy utilizando ahora que es la BB Cream de Garnier que aunque contenga para pieles grasas el tono light que aunque contenga alcohol pues la verdad es que a mí me va bien. No me salen granitos, no me reseca la piel y me gusta el color y me aguanta muchas horas mate. ¿Qué corrector usas? Bueno, pues con las bases de maquillaje... Con los correctores me pasa igual que con las bases de maquillaje. Os lo voy a enseñar también ya que estamos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno. Ahora mismo tengo demasiados correctores y ya me estoy empezando a copiar pero bueno, tengo dos que están ahí, ahí. Tengo estos dos correctores de NYX de los HD que me los cogí cuando estaba en una oferta no sé en qué página web fue. Este me lo cogí para hacer contorno y este es el yellow que es el amarillo que este es el que está ya bastante gastado se puede ver al traslux que lo utilizo para la zona. Nada, mi ojera no es muy pronunciada aunque tengo la oscuridad justo en lo que es en el lagrimal. Ahí, un poquito hacia abajo es donde nace mi ojera y bueno, este me gusta para dar luz en esta zona, en hacer el triangulito. Luego me compré estos dos que han sido mis últimas adquisiciones, ¿vale? Estos son de Criolán. El FS64 que es el verde para mis rojeces sobre todo para la cuperosis que tengo alrededor de la nariz y el salmón que es el 576 para como precorrector para las ojeras. Para esos días que me levanto que he dormido mal y tal pues lo utilizo. Y luego tengo estos dos, este de ELF que me compré también me costó no llegó un euro yo creo en la página web ayer este de aquí y no me gusta para las ojeras porque me hace piel para el rostro sí pero para las ojeras no. Entonces hay veces que no me quiero echar base de maquillaje lo que utilizo es este corrector para aplicármelo pues en las rojeces y en las zonas que tengo así un poquito más eso más que cubrir y luego aplico polvos por encima y punto. Y luego siempre 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 tengo en mi maquillaje un producto de estos. Es un corrector iluminador. Este es el de Mercadona en el tono 02 los he utilizado de Catriz a mí me gusta mucho he utilizado el Louis Magic de L'Oreal pero me parece demasiado caro haciendo el mismo que este que cuesta la mitad. Entonces este de Mercadona la verdad es que me gusta mucho he utilizado los dos tonos el 01 que es un poquito más amarillo y el 02 que es más rosado pero me gusta más este me gusta más el y se me ha olvidado otro corrector que tengo por aquí que es este de Mass Factor que lo llevo ya por aquí vale por aquí ya va el émbolo y todavía no sé deciros por eso no he hecho ninguna review ni ninguna reseña porque todavía no sé deciros si me gusta o no me gusta ya veremos a ver si cuando se acabe sigo sin saber si me gusta o no o ya sé algo porque es que no sé es como una especie de relación amor-odio que tengo con él y quiero seguir probándolo todavía antes de daros una opinión certera y como me siguen enrollando así en todas las preguntas esto se va a alargar hasta en infinito y más allá mejor forma para camuflar una imperfección bueno depende de la imperfección pero yo lo que recomiendo como usuaria de maquillaje que soy es no poner muchas capas sobre capas contra más capas pongamos sobre un granito por ejemplo más se va a notar el relieve de un granito podemos camuflar la rojez pero nunca podremos camuflar el relieve entonces contra más productos le echemos para intentar camuflarlo va a ser peor porque vamos a liar parda entonces yo recomiendo siempre en el rostro aplicar capas muy 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 finas de productos a toquecitos sin arrastrar porque así lo que hacemos es que penetre mucho más en la piel en el poro y no oscura pero sin poner un mazacote no sé si me entendéis perfilador de labio sí o no perfilador de labio desde que tengo puesta la ortodoncia sí y no sé por qué no lo he descubierto antes yo antes no utilizaba perfiladores tenía dos o tres perfiladores y los tenía muertos de la risa porque no los usaba pero desde que me puse la ortodoncia claro al cambiarme digamos la forma del labio porque claro cambia el labio lo tienes más levantado por el volumen que tienes dentro de los dientes y claro yo no sabía dónde tenía mi contorno del labio entonces me lo tenía que redibujar digamos con el con el delineador y la verdad es que quedan muchísimo más no sé quedan muchísimo mejor los labiales sobre todo los labiales fuertes incluso los flojos como llevo hoy yo hoy llevo el delineador canela de Mercadona y encima tengo un labial nude de Mac y la verdad es que delineador siempre y sobre todo ya cuando empecemos a llegar a una edad que empieza a salir el código de barra como yo digo yo recomiendo siempre perfilar para que precisamente para evitar disimular un poquito las arruguitas del labio ¿qué piensas de las pestañas postizas? pues es que a mí me encantan y a mí me encantaría aprender a ponerlas de hecho tengo el pegamento dúo que le tendré caducado porque lo habré utilizado dos veces en mi vida tengo pestañas postizas ahí también para utilizar pero es por vacancia más que otra cosa porque voy siempre a lo seguro sobre todo cuando por ejemplo hoy que me he maquillado para salir no sé si a lo mejor después de haberme terminado un pedazo de luz de ojo me planto las pestañas postizas y la lío y me tengo que volver a limpiar toda la cara y esas cosas entonces lo que me puede a mí es la vacancia con las pestañas postizas pero sí si unas pestañas bien puestas que no sean plasticosas que se noten que son malas unas pestañas buenas y bien puestas quedan muy bonitas la verdad el que me encanta como deja puestas las pestañas que se notan súper naturales es Martín Catalogne que os dejo abajo en la cajita de información un enlace a su canal porque ese hombre es la bomba me encanta como maquilla y las pestañas las queda es que en menudo ha diferenciado un look del antes y después no digo más ¿qué marca de rímel usas? bueno pues ahora mismo estoy sin mi marca de rímel favorita porque se me ha terminado bueno justo después de este de este maquillaje como no lo tengo en productos terminados me encanta esta máscara de pestañas de Benefit que es la de Arria y voy a comprarme porque ya la tenía en productos terminados que la he utilizado hoy y es que ya no saco nada prácticamente me tengo que ayudar de otra máscara para que mis pestañas queden algo decentes me ha durado cerca de un año diez meses diez meses entre diez meses y un año más o menos y me voy a comprar la Roller en cuanto vaya a Sephora cuando tenga la oportunidad de ir porque ya sabéis que aquí en Extremadura no, en Cáceres no tenemos Sephora pero bueno voy a hacer un viajecito y seguramente que la compre la Roller de Benefit luego me gusta mucho la Maxi Volumen de Mercadona ahora mismo no tengo la negra pero tengo la marrón que tengo que deciros que estoy de acuerdo con Angie Martí que te mando un beso que ella dice que no nota mucha diferencia entre la negra y la marrón la verdad es que esta marrón es muy oscura y deja las pestañas casi negras y prácticamente no hay diferencia pero esta máscara de pestañas me encanta y luego estas otras dos que son las que tengo no tengo más máscara de pestañas y ya tengo demasiado bueno esta ya se ha acabado esta de Essence la Get Big Lashes que tiene el cupillón de pelo no de silicona esta también me gusta mucho pero bueno esta llevo poco tiempo probándola entonces tampoco puedo decir y luego tengo esta mini talla de Elena Rubinstein que me regalaron en un pedido que hice en la web de darlas y nada de momento ahora mismo son estas tres máscaras las que tengo y ya os digo que me tengo que hacer con las de Vene pero en marcas cuestión de marcas me gusta Deli Blue y me gusta Benefit porque las de Kiko las he probado y se me han secado en muy poco tiempo no me gustan las máscaras de pestañas de Kiko si solo pudieras elegir tres brochas ¿cuál elegirías? pues elegiría en primer lugar una brocha para polvo que me sirviera también para colorete para iluminador como por ejemplo esta brocha esta brocha bueno que es del KitKat que acabo de grabar esta brocha vale para polvo por todo el rostro vale para colorete vale para contorno vale para iluminador una brocha para rostro cogería que me hiciera todas esas funciones cogería un gupillón para las cejas porque yo sin peinar mis cejas no podría estar no lo sé y un pincel para difuminar un pincel difuminar como por ejemplo este de aquí este precisamente no me gusta pero bueno un pincel así de difuminar y un gupillón yo creo que estos tres tipos de brochas son los que yo elegiría en tipos no que sean marcas vale tipo para maquillar esponja dedo o brocha pues por supuesto esponja y si puede ser la beauty blender mejor aquí la tengo que la acabo de usar aunque aplique la base de maquillaje a veces con brocha me gusta luego acabar de asentarla con la beauty blender húmeda esta como veis no sé si tiene ya tres años y esta la pone muy perjudicadita la tengo que reponer pero bueno siempre estoy una vez por otra y nunca la compro pero tengo que reponerla tengo otras esponjas pero no me hacen la función que me hace la beauty blender tengo que decirlo usa primer o prebase de ojos si uso prebase de ojos porque mis párpados son muy muy grasos y lo tengo que utilizar si o si porque si no me pongo prebase ya pueden ser las mejores sombras del mundo que me hacen pliegue en nada en 5 minutos y prebase de rostro pues también utilizo prebase de rostro y utilizo prebase dependiendo de el efecto que quiera dar dependiendo de la base de maquillaje que vaya a utilizar después utilizo un o como tenga la piel en ese momento por ejemplo hoy he utilizado el primer verde de elf porque tenía muchas rojeces pero si quiero darle luminosidad utilizo lo que que guapa de de mercadona o estoy mirando las tengo ahí o si tengo no sé ahora lo mismo lo que no tengo es una prebase matificante me tengo que comprar una y estoy indecisa entre dos o tres no sé cuando veáis este vídeo seguramente que ya lo habré comprado ya os la habré enseñado incluso os la enseñaré después no sé pero estoy entre dos o tres si solo pudieras escoger una paleta elegiría esta paleta de Too Faced es la Everything Nice y es de las navidades pasadas que esta me la regalaron un chip que te mando un beso y me encanta esta paleta ¿por qué? pues porque tiene de todo esta es una paleta que tiene un montón de sombras tiene dos coloretes tiene un iluminador y un bronceador y el bronceador huele a chocolate y esta paleta es muy completa y de todas las paletas que tengo si tengo que elegir una y por ejemplo deshacerme de todas menos de una me quedaré con esta parte la calidad de las sombras que son buenísimas de hecho no la utilizo mucho por no sé por qué porque me da miedo gastarla o no sé por qué pero la verdad es que la tengo que dar más uso no sé por ahí siempre tiro luego de las paletas más baratas por eso porque no tenéis vosotros esa sensación yo es que me pasaba igual de pequeña ¿no? que tenías la ropa de los domingos ¿no? para para salir de paseo o en aquella época si tienes que ir a misa o yo que sé y luego ¿qué pasaba? que crecías y la ropa que llevas todos los días es la que más traya le daba la que se rompía y te quedaba la ropa de los domingos nueva ¿y para qué la quieres cuando has crecido si ya no te vale? te queda ahí el vestido nuevo pues con esto pasa lo mismo yo por lo menos suelo tirar de las paletas más baratas y las mejores las dejo ahí porque me da pena gastarlas no sé son cosas no sé si también a vosotros os pasa de lo mismo ¿lápiz de ojo o eyeliner líquido? pues eyeliner líquido y si puede ser en formato boli mejor también me tengo que hacer con uno porque el que tengo de L'Oreal ya está casi casi terminándose y no sé porque dicen que el de Mercadona es muy bueno y le tengo que probar pero lápiz de ojo yo si me pongo el lápiz de ojo así para hacerme un eyeliner tendría que ser para difuminarlo no me gusta dejarlo así tal cual además el lápiz me gusta utilizarlo para las líneas de agua o para aplicarlo a ras de pestañas inferiores y difuminarlo pero no para hacerme lo que es un delineado así chulo para eso prefiero el formato boli o el formato gel pero bueno prefiero el formato boli seguimos porque esto no se acaba nunca ¿cuál es tu labial favorito? bueno pues mi labial favorito os voy a enseñar dos uno de gama barata y otro de gama un poquito más bueno pues mis labiales favoritos son estos dos uno de mercadona y otro de mac el de mercadona es el número 13 que salió en una colección o sea que no lo venden ya y por eso lo he dejado de utilizar por eso porque me da pena solamente me queda esto me da pena gastarlo pero porque es un color muy muy bonito es un tono morado es mate pero no queda no reseca los labios es un color precioso y este labial de mac que este también me lo ha regalado Luchy sí que es precioso es un fusia precioso huele genial como todos los labiales de mac y me encanta porque no hidrata bastante los labios a pesar de que no es mate porque es un amplifi me gusta mucho la gama amplifi en los labiales de mac los satin también me gustan porque no dejan prácticamente color como por ejemplo el que llevo hoy que el que llevo yo hoy aunque ya lo habré enseñado en el look es el high tea y es de la gama Luch 3 y es un tono es un tono es un tono es un tono como caramelo muy bonito pero sin duda me quedaría con estos dos labiales compras maquillaje en ebay pues tengo que decir que sí aunque no suelo comprar mucho maquillaje en ebay lo que más compro en ebay es cosmética coreana es cosmética coreana en ebay he comprado yo que sé algunas sombras de ojos de la estatus de Maybelline un gris mate que salió hace muchos años he comprado algún perfilador de cejas también de marca coreana pero lo que más suelo comprar es cosmética coreana y casi siempre los mismos vendedores que son los que me dan más fiabilidad ¿Nombra un crimen del maquillaje que odio? bueno pues odio la verdad es que no odio ninguno pero hay algo que no me gusta ver a las chicas cuando van maquilladas y es el corte este el corte este del maquillaje entre el cuello y la cara que se nota es que digo no sé si es que no se dan cuenta de que tiene que difuminar un poquito hacia abajo por lo menos que no se note tanto el corte así o sea que se aplica en el maquillaje además una capa de las gordas de las que yo digo que se caen y se despuestillan pues así y es que se nota un montón y que eso queda horroroso es que me entran ganas de coger una esponja o una broche y difuminárselo la verdad es que me da mucha rabia no lo odio pero es que me da mucha rabia es como no sé ¿Te gustan las sombras de colores neutros o vivos? bueno aunque hoy llevo unos colores bastante bueno llevo verdes normalmente yo soy de neutros y las que me seguís ya me conocéis que soy de colores neutros me encantan los maquillajes no sé los veo como más elegantes aunque para una ocasión especial queda muy bien también un poquito de color pero para diario yo soy de colores neutrales ¿Qué famosa crees que siempre llevo el maquillaje perfecto? bueno pues a mí me encanta me encanta tanto el maquillaje como viste aunque claro yo nunca podré estar a su altura porque ella económicamente pues se trata de Olivia Palermo Olivia Palermo es una it girl neoyorquina que bueno os voy a dejar una foto por aquí esa chica me encanta como se maquilla siempre lleva creo que pestañas postizas así con el eyeliner es súper delicada súper elegante no sé me gusta me gusta bastante su estilo si tuvieras que salir con un solo producto de maquillaje ¿cuál sería? bueno pues yo creo que ahí coincido con muchas de mis compañeras en la máscara de pestañas yo creo que la máscara de pestañas le da un antes y un después al rostro hay gente que a lo mejor puede elegir el corrector yo no yo la máscara de pestañas ¿crees que estás mejor sin ma... uy ¿me he comido alguna? sí me he comido una ya decía yo yo voy muy rápido cuando me preguntaba ¿cuál es tu labial favorito? me preguntaba después ¿y tu gloss? a mí los glosses no me gustan de hecho creo que ahora mismo solo tengo un gloss y os lo voy a enseñar solamente tengo este de Kiko que es de los supergloss en el tono 112 y es un tono pues muy parecido al labial que llevo que la verdad es que hoy sí le me quedaría bien un poquito aquí en el centro es el único gloss que tengo porque he tenido más y al final les he terminado regalando porque no lo he usado no me gusta la sensación esa pegajosa ¿alguna vez sales de casa sin maquillar? pues muchísimas veces incluso alguna vez para ir a trabajar y tengo que decir que alguna vez me he ido a trabajar por la mañana a mí me ha hecho un maquillaje porque yo disfruto maquillándome no es que no me pueda ver sin maquillaje no, a mí me encanta maquillarme o sea, la sensación de sentarme aquí de coger los pinceles de coger los productos a mí digamos que es mi mejor momento del día es lo que me relaja para afrontar el día y no sé hombre, luego también el maquillaje te da seguridad ¿no? pero yo de hecho yo os digo que muchas veces he llegado al mediodía venía tan cansada y luego tenía que seguir trabajando que me he lavado la cara y me he ido a trabajar sin maquillaje y no pasa nada y salgo muchas veces sin maquillar normalmente los fines de semana no sé que vayamos a algún sitio no me maquillo no pasa nada el maquillaje está para para embellecer está para para dar seguridad pero no es porque no podamos vivir sin maquillaje eso vamos yo por lo menos es mi caso ¿crees que estás mejor sin maquillar? pues sinceramente no lo sé porque yo os digo que no es una cosa que yo no me pueda ver sin maquillar la verdad es que para tener la edad que tengo estoy pillando ya los 39 y no es que necesite abuela porque bueno mi abuela está las dos en el cielo y si la necesito pero pero la verdad que para la edad que tengo tampoco tengo la piel tan mal bueno vosotros ya me lo habéis visto sin maquillar ahora porque uno tengo por aquí algún granito y tal pero tengo mis típicas rojeces pero yo me encuentro cómoda también sin maquillar y me encuentro bien también sin maquillar ¿qué piensas del maquillaje? bueno pues lo que pienso del maquillaje ya os lo he comentado más o menos antes para mí el maquillaje es una forma de expresión para mí el maquillaje es arte a mí me encantaría saber maquillar como algunos maquilladores que ves por ahí en revista que ves sus trabajos que son excelentes pero claro para eso son muchos años de experiencia muchos años de estudio y yo dentro de lo que de lo que puedo hacer como hobby como maquillaje a nivel usuario que ya os lo he comentado antes pues no sé yo lo veo una manera eso de expresión de arte de hacer arte lo veo también una manera para embellecer la belleza el maquillaje el maquillaje no tiene que cubrir el maquillaje tiene que servir para realzar la belleza natural de una persona y ya está un poco más y ya por último el nominar pues la verdad es que yo sabéis que no suelo nominar a gente en los tags pero bueno como este tag me parece bastante curioso y bastante digamos en referencia a lo que es la temática del canal pues voy a nominar a algunas compañeras si ya lo habéis hecho pues no pasa nada porque a lo mejor se me ha pasado a mí y no lo he visto pero bueno pues si acaso voy a nominar de todas las nominadas os las voy a dejar abajo en la cajita de información un enlace a su canal por si acaso no conocéis a esta chica voy a nominar a Marina a Monster Makeup voy a nominar a Piedad a 1974 Betty Blue voy a nominar a María Ángeles María Ángeles Núñez nomino a Aroa a Blogaroita Estilo y nomino a Mar de No es país para viejas así que nada que espero que os haya gustado el tag que os haya entretenido sé que es mucho tiempo que llevamos media hora aquí hablando pero bueno hoy me apetecía charlar con vosotros un ratillo tenía unas horas libres y bueno que nada que espero que os haya gustado que os haya entretenido como siempre y nos vemos en el próximo besito adiós Chau 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 Gracias.